Antes de comenzar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony para más contenido de noticias y de entretenimiento que les ofrecemos. Recuerda activar la campanita para las notificaciones para que no te pierdas cuando subamos un nuevo video de noticias. Suscríbete y mantente siempre informado. ¿Y me das el mío con avena extra? ¿Avena? Ah, olvídalo. Como lo hagas normalmente está bien. Ah, tenemos que dejar de estar topándonos así. Ya me conoces. Siempre tratando de esparcirlo todo aquí. Porque mi bebida se esparció en el piso. Ahora iré por allá. Ni siquiera lo pienses. Tratamos de quitarle la corona. ¿Quién sabe qué harías Sunset Shimmer si terminas quedándote con su exnovio también? No es mi intención. Ni siquiera sé. Solo fue un accidente. ¿Exnovio? Flash Sentry terminó con ella hace unas semanas. No puedo creer que no le haya hecho algo horrible aún. Tal vez está esperando a tener el poder para hacer algo realmente horrible. Bien, chicas. El baile es mañana y aún no sabemos cómo le conseguiremos los votos para ser princesa. Ahora la gente solo conoce a la chica del video que Sunset puso en Internet. Debemos hacer que la vean diferente. Yo creo... ¡Lo tengo! Es decir, tal vez tengo la solución. Esta les puede parecer una idea absurda, pero ¿qué tal si todas usamos esto en señal de unidad? En primer año eran muy populares. Así mostraban todo su espíritu escolar. Decían, ¡A ganar potros de Canterlot! No he vendido ninguno en siglos. Miren, las cinco somos en verdad diferentes. Pero en el fondo todas somos potros de Canterlot. Sunset Shimmer fue a quien nos dividió. Twilight Sparkle es quien nos unió y se lo haremos saber a todo el mundo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¡Gracias! Si agингgenCol No tenemos que verlo. ¡Kreira! ¡Kreira! No tenemos que verlo en serio. ¡ OT smelling דר?